En este video que compartió el canciller Marcelo Ebrard también hizo referencia a una declaración del exfiscal estadounidense Eric Holder. En México no sabemos mucho sobre Rápido y Furioso, pero es un tema que se ha auditado y por el que han comparecido varios funcionarios en Estados Unidos. De esto vamos a platicar con nuestro corresponsal en Washington, Jesús Esquivel. Gracias Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes Luisa. Muchas gracias. Ya escuchábamos un poco del contexto de esta nota diplomática y quisiera abundar en esto a lo que hacía referencia Marcelo Ebrard. Una declaración de Eric Holder en la que habría admitido que México sabía sobre este operativo. ¿Qué se sabe en los Estados Unidos respecto a Rápido y Furioso? Es más bien, ¿qué se supo? Se supo todo. Porque esto no es secreto. En Estados Unidos se llevaron audiencias en el Comité Judicial y en el de revisión gubernamental de la Cámara de Representantes en su momento, en el cual se desclasificaron muchísimos documentos, Luisa, que expusieron la realidad de lo que fue, no solo Rápido y Furioso, porque hubo dos operaciones previas a esta, la conocida como Wide Receiver y la de Gun Runner, que fueron, digamos, los primeros pasos que tomó el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos en Phoenix, Arizona, para tratar de rastrear a las armas que iban a llevar a México. En esos documentos, aparte de la declaración del que fuera procurador de Barack Obama, Eric Holder, está muy claro que fue notificado el gobierno mexicano de este tipo de operaciones. El gobierno mexicano, y me refiero a Felipe Calderón, específicamente el primer reporte de esto, se le notificó al entonces procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, no Rápido y Furioso, sino Wide Receiver y Gun Runner, Receptor Abierto y Gun Runner. Fueron los operativos que se llevaron bajo la titularidad en la PGR de Eduardo Medina Mora, el exministro de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué ocurrió este escándalo en Estados Unidos y la desclasificación de documentos? Es muy sencillo, porque con esas armas fueron asesinados, y eso es lo que le importaba al Congreso de Estados Unidos, no el tráfico ilegal en México y que el armamento llegara a manos del cártel de Sinaloa como ocurrió, sino porque fueron asesinados en Estados Unidos en diciembre de 2010, el agente de la patrulla fronteriza, Brian Terry, y posteriormente, en febrero de 2011, en San Luis Potosí, el agente de la AISAP. Dentro de la oficina de alcohol, tabaco y armas de fuego en Arizona, había un agente que se llama John Dodson, y él fue el que dio el pitazo, el soplón, que informó a los medios de comunicación en Estados Unidos de este operativo secreto. Y no es por vanagloria ni nada, Luisa, sino es una realidad y se revisan los archivos. Lástima que en México parece que ya no tenemos memoria histórica. Al único reportero mexicano que Dodson le dio una entrevista es a tu servidor, en ese momento. Y se dio a conocer que a través del agregado de la PGR en el consulado general en Phoenix, en su momento, de apellido Luque Ordóñez, alcohol, tabaco y armas de fuego, le entregó la documentación a este hombre, que a su vez se la pasó a la Procuraduría General de la República, a Eduardo Medina Mora. Esas son las conexiones, por lo tanto, pues el que otra vez Felipe Calderón diga que no sabía, suena increíble, porque sí lo sabían, y los documentos desclasificados en el Congreso también lo demuestran. Y hay una cosa muy importante. En el Congreso Federal estadounidense se desclasificaron los documentos por la intervención de una juez federal, Amy Berman Jackson, quien le ordenó al entonces presidente Barack Obama, que había pedido el privilegio ejecutivo para mantener en secreto estos documentos, que se dieran a conocer. Pero repito, no por el tema de México ni los muertos en México, sino por el asesinato de los dos agentes estadounidenses. Incluso lo querían a Obama someter a un juicio político y a Eric Holder cortarle la cabeza, como se dice en el argot político y periodístico, Luisa. En eso quisiera abundar, Jesús, precisamente porque ya lo decías tú, si Estados Unidos confirma lo que podemos intuir, de que Felipe Calderón, o por lo menos su administración, tenía conocimiento de esto, de rápido y furioso, va a cambiar el tono electoral y el tono político en nuestro país. Y en el país vecino ha habido una buena colaboración entre Andrés Manuel López Obrador y Trump. Y a Trump en este momento le conviene bastante todo lo que sea golpeteo a Obama. Lo vimos ayer, lo hemos visto en estos últimos días con el Obamagate y demás. Pareciera ser que que se revele esta información le conviene a ambas naciones. A ver, no se va a revelar nada porque no hay nada nuevo. Todos los documentos ya fueron desclasificados, Luisa. Es que hay mucha confusión en México y se debe a la falta de memoria histórica. Ya nadie lee lo que se escribió. En su momento todos los reporteros mexicanos que estamos en Washington y eran más de los que hay ahora, acudimos a las audiencias al Congreso porque fueron bastantes sobre Rápido y Furioso. Y ahí se desclasificó toda la información. Te repito, por eso es muy importante tomar en cuenta esto, que se desclasificaron los documentos por una orden de una juez federal. Obama las había protegido bajo el privilegio ejecutivo. Obamagate nada tiene que ver con Rápido y Furioso. Yo te lo puedo asegurar que ni siquiera Trump sabe que es Rápido y Furioso. Nada tiene que ver. No hay información nueva, a menos que esté clasificada. Y eso es lo que le debe responder el Departamento de Estado a Marcelo Ebrard a través de la nota diplomática. Las investigaciones, en este caso, se deben hacer en México y no a los agentes estadounidenses, porque sí sabía Felipe Calderón a través de Medina Mora. Aquí sería investigar a las autoridades que fungieron en ese gobierno mexicano. Le corresponde a la Fiscalía General de la República por el argumento que dice Ebrard en la nota diplomática. Y hay que destacar otra cosa, Luisa. Es la primera ocasión en la historia de la diplomacia que una nota diplomática se hace público en su contenido. No se hacen de esa manera las notas diplomáticas. Se envían a través de las embajadas y se entregan al Departamento de Estado y nunca sabemos el contenido. Por eso es de llamar la atención lo que hizo Marcelo Ebrard el día de ayer. Pues estaremos pendientes entonces a esta respuesta si dices que ya todo es público y solo tendría que recurrirse a la memoria histórica. Pero sí aprovecho, Jesús, para preguntarte ya en otro tono, como bien decías, sobre esto que estuvo publicitando Donald Trump en su cuenta el Obamagate. Ayer por la noche Fox News reveló una nota, no voy a emitir juicios de valor sobre su construcción, pero en la que se decía que Obama pudo haber investigado a Trump y que entonces utilizó la fuerza del Estado para investigar a un rival y que Biden, su adversario político en la contienda de noviembre, sabía de esto. ¿Hay otra agenda en los Estados Unidos, también política, a la que hay que darle seguimiento? Es una agenda con intereses políticos electorales, sin duda. Nadie tiene muy claro a qué se refiere Donald Trump con el Obamagate. Si te das cuenta, en la conferencia de prensa que ofreció en el Jardín de las Rosas este lunes le preguntaron y ni él quiso responder porque obviamente no sabe qué está escribiendo, no sabe cómo va a acusar al expresidente de los Estados Unidos. Y su reacción es sin duda porque Obama lo criticó en el manejo que ha tenido Trump a la crisis de salud pública por COVID-19. Esa es la única lógica que tiene la respuesta de Donald Trump a el caso de Obama. No perdamos de vista una cosa, que el 3 de noviembre Trump se quiere reelegir. Y ayer al hablar de México, del muro, de que están bajando los cruces fronterizos, habló como si está seguro de ganar la reelección de que el próximo año construirá o terminará de construir un muro de más de 700 kilómetros de largo. Entonces, aquí hay un contexto político electoral que los medios de comunicación afines a Trump, como es el caso de Fox News, sin duda van a ayudar a que se apuntale la campaña de reelección de Donald Trump. Tú sabes muy bien, Luisa, que ahorita los políticos, los jefes de estadio de gobierno han tomado muy de moda algo que se inventó Donald Trump, la palabra fake news, para descalificar cuando ponen en tela de juicio lo que dice un presidente. Pero no olvidemos algo muy importante. Los periodistas, los reporteros, los medios de comunicación, nuestro papel cívico es pedirle la rendición de cuentas a los funcionarios y hacer precisamente las preguntas que incomodan y que son pertinentes. Por supuesto, Jesús. Y por eso recurrimos a ti, uno de los grandes expertos en estos asuntos en Washington, cuando dijo gate, cualquier palabra más bien con la terminación gate había sido una referencia importante justo periodística en los Estados Unidos. Todos esperábamos mucho más. Quizá también se enojó porque Obama cuestionó que ya no se investigue a su ex asesor Michael Flynn, pero como bien dice, todo tiene un contexto electoral. Pues muchísimas gracias, Jesús, por darnos un poco de claridad y entonces no esperamos gran cosa de la respuesta en cuanto a esta carta diplomática. Ahora que sabemos que lo que se tenía que hacer público ya se hizo. Un abrazo hasta Washington y de nuevo, gracias. Y hay que agregar, simplemente la desclasificación de documentos se hizo por la intervención de una corte federal en Estados Unidos, pero por intereses estadounidenses, no mexicanos. Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. No lo olvides. No lo olvidamos y seguimos pendientes. Gracias por tu expertiz, por ayudarnos a entender un poco mejor estos dos asuntos tan confusos. Jesús Esquivel, un abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes.